Bueno, pues tendríamos como dos compromisos, ¿no? Uno, porque pensamos que la mejor energía es la que no se consume y si además eso te ahorra costes en la vivienda y te da confort, pues está claro que había que hacer algo. Por todo lo que está pasando, o sea, el verano pasado hubo unas temperaturas impresionantes, este año estamos teniendo una no primavera, ¿no? O una prima verano, entonces está claro que tenemos que hacer cosas todos grandes, pequeñas, rápidas, lentas, pero todos tenemos que tomar nuestra parte de responsabilidad. Y esta en concreto, pues encima es que nos beneficia directamente a nosotros. Lo intentamos, ¿vale? Luego ya os contaremos más o menos cómo lo hemos hecho, pero sí lo intentamos acudir a un profesional, hablamos con una empresa especializada, hablamos con un albañil, pero bueno, al final tuvimos que hacerlo nosotros. No, 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 porque es aquello de que estabas bastante convencido que lo que estábamos haciendo había que hacerlo, entonces, lógicamente, cuando tienes alguna pequeña obra en casa, pues siempre te supone un pequeño incordio, ¿no? Pero bueno, superable, no sé, hay incordios más gordos y hay que hacerlos, o sea que no, es una cosa relativamente sencilla. Pues lo tenemos aquí, ¿vale? Aquí así de sencillo. Bueno, antes me preguntabais si habíamos acudido a profesionales, yo os había dicho que sí. Uno de los profesionales que acudimos fue, pues, tenían que arreglarnos la ventana y al propio albañil que vino, le preguntamos a ver cómo nos podía hacer el aislamiento, ¿no? La solución que nos dio, pues, era muy profesional, pero ganaba mucho, comía mucho muro, ¿vale? Si tenéis en cuenta que tenemos una moldura, pues entonces nos hacía un poco de roto en la habitación. El segundo, la segunda profesional que acudimos fue a una empresa especializada en aislamiento, que lo que hacen es trabajar con la doble cámara del muro, ¿vale? Lo normal es que las viviendas tengan doble cámara, entonces ahora lo que se hace es que se taladra el muro, se mete una especie de espuma y esa espuma es la que te hace de aislante. Bueno, pues aquí no había doble cámara. Llenamos la pared que parecía un queso bruller y la espuma se nos salía. Pensando que nosotros lo hacíamos mal, cuando vino el profesional, pues, metí una camarita y tal y, bueno, pues eso, no teníamos cámara, no nos servía esa solución, había que buscar otra. Y está aquí, así de sencilla. Esto es caucho y esto, pues, es un conglomerado baratito, ¿vale? Sí que es verdad que entonces es un aislamiento como muy casero y lo hemos hecho nosotros. Beneficios, es muy barato. Inconveniente, pues, que la intervención, pues, ha durado un poquito más que si hubieras llamado a un profesional y supongo que un muro de estas dimensiones, bueno, pues, en muy poco, en menos de un día casi podía haber estado hecha la obra, ¿vale? Pues, aprovechamos prácticamente lo que serían las vacaciones de Navidad, pero también es verdad que es que, bueno, pues, no sé, que está todo como con mucho detalle, ¿vale? Entonces, se ha invertido bastante más tiempo, a lo mejor, que si lo pudierais haber hecho, bueno, pues, por ejemplo, pues todos los remates de las varetas, no hace falta ponerlas, pero, claro, tú ves este muro y, o sea, o esta actuación y casi ni se nota. Está todo el panel taladrado a la pared, pues, aquello de que se buscaron los botoncitos para taparlos, o sea, quiero decir que se ha intervenido o se ha utilizado más tiempo porque se ha hecho con bastante cariño. Toda la pared, o sea, está, pues, perfectamente toda la pared. Aquí hemos dejado abierto, que luego le podemos poner la varetita para que lo veáis realmente lo que es el grosor de la actuación. Entonces, además hemos vuelto a utilizar lo que sería comercio local y gran superficie. Esto está, que además cuesta localizar carpinterías que te vendan, así en el barrio, que te vendan este tipo de material. Es muy barato, o sea, que toda la actuación del panel, como mucho, me parece que no llegó a casi 30 euros, una cosita así, y esto sí que tuvimos que acudir a una gran superficie a comprarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues entre las dos cosas, lo que es la actuación del aislamiento del uro vino a suponer unos 30, perdón, unos 60, 70 euros, pero claro, sin la mano de obra. Lo hicimos todo con esa financiación, realmente ha sido una intervención como muy pequeña y la verdad es que también hemos hecho otra actuación que ha sido ponerle motor a la persiana, porque aquí, desde luego, en nuestro caso, como os decía, también habíamos llevado previamente al albañil, pues veíamos que la caja de la persiana, bueno, se escapaba, sobre todo calor en el invierno, una pasada, ¿no? Entonces, bueno, pues la solución que nos dieron fue mecanizar la persiana. Yo estaba un poco en contra, porque ahora no deja de ser un consumo energético, pero también es verdad que es muy pequeñito, ¿no? Y ahora queda absolutamente todo aislado. Tenemos los elementos, ¿vale? Tenemos el panel y el caucho. El caucho se pega, ¿vale? Entonces pegamos el caucho a la madera, ¿vale? Una vez que tenemos esto, lo que hacemos ya, pegarlo, o sea, aplicarlo a la pared. Entonces el caucho es lo que va directamente a la pared. ¿Con esto qué conseguimos? Primero, que las dimensiones vemos que no son muy anchas. Entonces, la decoración, el confort de la casa, o sea, no nos hace ninguna ruptura en la habitación, ¿vale? Queda perfectamente. Antes os decía que una de las actuaciones que nos planteaban crecía tanto el muro que habríamos tenido también que cambiar toda la cornisa. Entonces aquello de que tenemos que ir buscando un poco el equilibrio, ¿no? Las paces con el planeta, pero también con el interior de la casa. Es una situación como muy sencilla. O sea, en el cuarto de estar sí que es verdad que hicimos ahí como unos talleres de marquetería, ¿no? Y porque no es un panel entero. Hay una parte que va encima de la caja de la persiana, otro panel es el que va en uno de los laterales y otro, o sea, que está hecho un poco como puzzle. Pero bueno, se tomaron bastante bien las medidas y las punturas tan apenas se ven. Y como ya os decía, luego encima, como fuimos a ir rematando con las varetitas, pues bueno, pues eso. Paces con el planeta, confort en la habitación y encima no queda mal. Porque si lo ves de lejos, no ves que hay un panel superpuesto a la pared. Pues los talleres de marquetería que se montaban en el cuarto, ¿vale? Porque esos grandes paneles que habéis visto, pues lógicamente había que manipularlos en algún sitio. Entonces de repente desaparecía el salón y se convertía, pues eso, en un mini taller, ¿no? Y luego la falta de información. No tenías un sitio exacto de donde poder acudir a buscar esa información y tener seguridad de que la información que te estaban dando era la correcta, ¿no? Entonces, sí, ves muchas cosas en internet, te recomiendan muchas cosas, ves muchos videotutoriales, pero a lo mejor ninguno se ajusta realmente a lo que tú necesitas y a la información que estás buscando. Entonces sí que te crea ahí una inseguridad, ¿no?